Los socialistas de Mérida han declarado en nota de prensa que tras un año de gobierno en el Ayuntamiento de Mérida, el Partido Popular vuelva a demostrar la incapacidad para gobernar y, peor aún, sigue mintiendo a los ciudadanos de Mérida. Un año después de ganar las elecciones y después de haber solicitado el Grupo Municipal Socialista en numerosas ocasiones la constitución y la convocatoria de la Comisión del Consejo Rector del Organismo Autonómico del Centro Especial de Empleo, La Encina, para que se informaran los grupos políticos de la oposición de temas referentes a este centro y a su personal, se ha celebrado. El Partido Socialista declara que se les convoca a sesión ordinaria cuando ni siquiera se ha constituido este órgano, como así lo hicieron todas las comisiones, empresas públicas y juntas del Ayuntamiento tras ganar las elecciones el Partido Popular el pasado junio de 2011, incumpliendo los procedimientos básicos de funcionamiento de cualquier ayuntamiento. Desde la oposición socialista afirman que el Partido Popular toma el pelo a los ciudadanos. Dicen los dos planes de ajuste y saneamiento que es necesario disolver el organismo autonómico sin entender el motivo, ya que el coste personal y el funcionamiento iban a ser iguales. Incluso se perdían las subvenciones para los cursos de formación laboral al no ser organismo autónomo. Y ahora, sorprendentemente, declaran desde el Partido Socialista, se necesita un gerente, cuando antes funcionaba perfectamente con más programas y mayor producción de plantas y flores y con un encargado que es funcionario del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista va a solicitar a la Secretaría General del Ayuntamiento un informe para que explique y esclarezca esta forma irregular de proceder.